Pues ¿Qué tal? Era el parro Cuando remotes ya, más duro Tiempo, ¿vale? Ahí ¡Stop! Uno Dos ¡Suscríbete! Mira, más suave Mira, muévete con el... Muevete Busca peto, mira De raíz, eso es Muevete a los lados, mire el notific Saca combinación, pero al peto, ¿vale? Se lista, avista la contra de rodillas ¿Vale? Frena con el líder, ¿vale? No se las manos juntos, ahí Tienes el notific Te vas para los lados Las otras El trabajo al peto, mira Igual, pero al peto Sigue con la rodilla Cerra ahí Mira Mira Cierra la guardia Cierra la guardia Mira, rodiga alguna Cierra la guardia Cierra tu guardia a tierra, ¿eh? Cierra la guardia Ves entrando hasta que encuentres la distancia Cierra la guardia Cierra la guardia Un poquito Un segundo A la rodilla Busca la rodilla Tierra la guardia Cierra la guardia Cierra, agarrate ella Si no, agarrate El quiero más cerrar, ¿eh? Los antebrazos más cumplientes Tiempo 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 Tip no tip, va, vete ya, vete, vete, mira, vete, si con poco controlas ahí, tip no tip, va, y el tip, eh, el tip manda, el tip manda, mira, todo lo demás deriva, viva ese tip, eh, vete ahí, busca el centro, buscamos el centro, eh, eh, creen menos, de la perna de la perna, mira, provoca la entrada, ahí, apunture, ah, bien, bien, ah, tenemos los 10 pasos laterales, buscamos el iba, es los 10 pasos laterales, vamos, vamos, ah, no tomas más con la pierna ya, eh, vete al lado ya, no quede, vete ahí, vete ahí, vete ahí, ¿Han visto el hiking? Vete a un lado. No te pateo por aquel lado. A ti izquierda. ¡Ah! Vete de ahí. Sal de la esquina. Camina del centro de tren. No subas más fuera. Bien. Busca contras al cuerpo. Busca tu trabajo. ¡Claro! Mi rodillita se aguanta a la distancia. ¡Saltela ahí! ¡Saltela ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saltela ahí! ¡Saltela ahí! ¡Saltela ahí! ¡Réstala ahí! ¡Bien! 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 la verdad y 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